¡Tenemos! 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 Todas las pandillas, ya no cuesta Todas las pandillas, quieres caer De la guerra, quieres vida De la muerte, ya no cuentes No puedo dejar que piñe Quiero detenciones, la tuve de la casa Todas las pandillas, ya no cuesta Todas las pandillas, ya no cuesta Todas las pandillas, quieres caer De la guerra, quieres vida De la muerte Quiero tomando el fuego Historiando los astutos Seguimos tomando el fuego De pedirnos del hecho de inventar Quiero tomando el fuego Intentando vender Que quede caerlo con el amor El fuego es todo el motor Todas las pandillas, ya no cuesta Estuvimos tomando Quiero tomando el fuego Y solo detención Quiero tomando el fuego Que no se puede dormir Tiempo depertar Tiempo depertar Quiero tomando el fuego Conte害lo con el fuego Y guerrero con el sueño El fuego es todo el fuego De todas las pandillas Y si no convierte Hacocap栽ickt Quiero tomando el fuego Dos sistemas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!